Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un mogollón, que es el vídeo de mis imprescindibles para el bebé. ¿Vale? Y bueno, voy a decirlo una única vez ahora en el vídeo. Y qué coraje me da lo de la gafa y la luz, porque me he tenido que poner el aro de luz, porque son las seis menos algo, y ya la luz es una pena. Así que bueno, esto lo odio. Pero bueno, a ver, lo que os decía, que me enrollo, que quiero dejar muy claro que este vídeo se llama Imprescindibles del bebé, porque es la forma de que la gente encuentre este vídeo. ¿Vale? Este es el vídeo que queréis ver y que la gente normalmente lo suele buscar en base a ese título. Pero quiero deciros que realmente nada es imprescindible para un bebé, salvo dos o tres cosas. La primera es su madre, ¿vale? Porque ha estado con ella en la barriguita durante un montón de meses, así que lo imprescindible para el bebé es su madre. Yo diría que pañales y algo de ropita, sobre todo si el bebé nace en invierno, ¿no? Si nace en verano, ya hasta ni ropa. Pero, bueno, esto sería un vídeo muy corto, ¿no? Imaginaos, os imagináis que estáis entrando en este vídeo porque queréis saber eso y os digo, la mamá, pañales y ropa. Venga, hasta luego. Y termino el vídeo. No tendría ningún interés. Así que bueno, digamos así que yo voy a contaros desde mi experiencia qué cositas estoy usando mucho con mi bebé. En cuanto a rango de edad, creo que lo voy a poner de cero a seis meses porque las cositas que os voy a enseñar ahora son las cosas mismas que voy a seguir utilizando hasta los seis meses. Y a partir de los seis meses, que es cuando Pablo empiece ya con la alimentación complementaria y eso, que es como un paso más allá, ahí creo que empezaremos a usar otro tipo de cosas. Pero creo que aunque Pablo ahora mismo tiene cuatro meses, lo que os voy a enseñar es lo que voy a seguir usando y no va a haber así grandes cambios en estos dos meses que le quedan hasta los seis, ¿vale? Y otra cosa que me habéis pedido un montón es que os hablara de las cosas que os he enseñado que ya tenía, que he ido comprando durante el embarazo, que me han ido regalando, que os hiciera un poco de actualización en cuanto a si estoy contenta después de estar un tiempo usando las cosas, ¿vale? Así que voy a empezar por eso, ¿vale? Primero es el carro. El carro, para quien no lo sepa, nosotros elegimos inglesina háptica y yo estoy contenta con mi carro, feliz, me gusta muchísimo. Os grabé un vídeo específico estando embarazada del carrito, os enseñé cómo era, lo montaba, lo desmontaba, bueno, en fin, que os lo pondré en la cajita de información, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo porque yo estuve buscando vídeos en YouTube del carro y no encontré gran cosa. Lo que encontraba todo era también en inglés y eran vídeos casi como de la marca sin explicar mucho más allá y eso, entonces, pues yo quise grabar el vídeo porque digo, a lo mejor a alguien le sirve de ayuda si está indeciso, lo que sea. Entonces, el carro, yo estoy encantada. Como contra diría que necesitas un coche con un maledero grande. Si no te vas a mover en coche, pues obviamente te da igual, ¿vale? Así que, bueno, me encanta, me parece súper bonito, estéticamente manejable. Hay quien me dijo que era un mamotreto, que era súper pesado, no me parece para nada pesado. No digo que haya otros cochecitos más ligeros, obviamente, es que mi cochecito, mi carrito, es muy grande. Entonces, entiendo que un coche más pequeño, pues, es más ligero, pero me parece súper ligero, súper manejable. No sé, yo me encanta. Una cosa que también me gustaba mucho de nuestro carro es que tiene la opción de convertir el capazo en Moisés, ¿vale? Tiene unas aspas, que son unas patitas en forma de aspa. Entonces, claro, nosotros nos ahorramos el tema de comprar un Moisés aparte porque hemos usado el capazo del carro como Moisés los primeros meses, pues, para ponerlo aquí en el salón y tal. ¿Vale? Así que, bueno, pues, no sé, y el carro es el que me... Si hoy me tuviera que comprar otro carro, iría y me compraría el mismo carro. La cuna, ¿vale? Lo que es la cuna grande, de momento no la hemos usado, ¿vale? Así que puedo hablaros solamente de la minicuna. La minicuna que elegimos elegimos es la minicuna de Kinder Craft, ¿vale? Es la que se llama Neste y es una minicuna de colecho. La verdad es que estamos muy contentos con ella, no era demasiado cara. Creo que costó unos 109 euros, una cosa así. Y, bueno, antes de que se me olvide, os dejo en la cajita de información en los últimos vídeos lo estoy dejando casi siempre el enlace a mi picker. Mi picker es una página donde yo subo las cosas que le voy comprando a Pablo, ¿vale? Y dejo los links directamente. Por ejemplo, si yo ahora os enseño esto, si vais a mi picker vais a encontrar una fotito de este librito y nada más que tendríais que pinchar en el link y os deriva al anuncio de Amazon de esto, ¿vale? Así que, bueno, es súper sencillo y es muy práctico para los compradores, ¿vale? Porque yo también lo uso un montón que veo algo y digo, ay, del tirón pincho en el picker, me salta el link y ya lo tengo y compro del tirón, ¿vale? Así que, bueno, que sepáis que de todo lo que tengo más o menos o y que encuentro, ¿vale? Lo dejo por allí por el picker. La cuna, os la dejo en picker, ¿vale? También la minicuna. Eso que estamos muy contentos con ella, es verdad que es una cosa que dura poco tiempo aunque es bastante grande, pero Pablo es muy largo y además se mueve mucho y no sé yo en qué momento haremos el cambio a la cuna. Yo quiero aguantar hasta los seis meses, ¿vale? para hacer el cambio a la cuna y ahora mismo, bueno, pues vuelvo a lo de antes. Tampoco es que sea muy muy necesario porque, por ejemplo, Pablo y yo hacemos colectos, ¿vale? Y, bueno, Pablo y yo y Fernando, lo que pasa que Fernando está en este lado, bueno, que hacemos colectos, pero hacemos un colecto mix, ¿vale? Colecto de cuna de colecto y colecto conmigo pues en otra parte de la noche, ¿vale? Hacemos así como mitad y mitad y así yo puedo descansar mejor, otro momento pues Pablo descansa también mejor y, bueno, nos va bien, ¿vale? Otra cosita, la bañera. La bañerita me la regaló mi amiga Marina, nuestros mejores amigos y es la bañera Luma. Me encanta, también no le encuentro pega. Es una bañera que es la bañerita con las patas. Fernando, mi marido, es bastante alto y, oye, es muy práctica la verdad y es verdad que ahora Pablo empieza a moverse más a chapotear y nos pone el cuarto de baño hecho un cristo, ¿vale? Porque nosotros la bañera la tenemos en el cuarto de baño. No se me ocurriría jamás ponerla en la habitación porque yo tengo suelo de madera en toda la casa, ¿vale? Laminado y no se me ocurriría como es que sería un estropicio, ¿vale? Y eso, ahora que empieza a chapotear es como, ostras, me llena todo de agua el suelo, pero descolgamos lo que es la bañera de las patas y metemos la bañerita dentro de la bañera, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí ya él solito en el aparato que lo sujeta no es tan frágil como al principio, que a pesar de apoyarlo ahí tenías que estar sujetándolo, ¿vale? Ahora lo puedes dejar ahí apoyado y él solo se mantiene. Y bueno, disfruta muchísimo y él se pega a su buen baño, puede chapotearlo todo lo que quiera porque lo he metido dentro en su bañera, pero dentro de la otra bañera, con lo cual no me llena nada y aparte, pues, no hace falta tanto gasto de agua, ¿vale? Porque él realmente está en su bañera pequeñita. Así que bueno, yo estoy encantada con ella, es verdad que hay otras que son bañeras plegables que a Fernando le gustaba en un principio y tal y cual. Yo estoy muy contenta con mi bañera, es muy bonita y es verdad que después guardada, pues, ocupará más, pero bueno, que no la cambio tampoco. Un súper básico para mí ha sido la hamaca. Tenemos dos, ¿vale? Tenemos una básica, normalita, ¿vale? De la marca Salvo que en un principio la usamos y me gustaba, pero me regalaron también la de Baby Bjorn y la verdad es que es fantástica y la otra hamaca pues la tengo en casa de mis padres que también la usamos cada vez que vamos para allá con Pablo pues sacamos la hamaca y le damos más uso pero aquí en casa tenemos la hamaca de Baby Bjorn y me parece fantástica, me parece que vale cada céntimo de lo que cuesta es ergonómica, es manejable, se pliega, no ocupa nada, te la llevas de viaje en un momento, el niño está en las glorias, así que bueno, eso es, que ya os digo, es que me encanta y el niño con su propio movimiento, el solito se balancea, se da, es verdad que hay que tener cuidado que parece que empiezan ya a moverse que parece que va a salir catapultado, pero bueno, realmente no, no sale catapultado y bueno, es la hamaca que creo de verdad firmemente que merece la pena hacer una inversión, gastar un poquito más porque, no sé, me parece fantástica. Otra cosa que para mí es imprescindible para el desarrollo del bebé, para su estimulación y todo y que Pablo tiene escasos cuatro meses y me da la impresión de que llevo usándolo desde, prácticamente desde el principio era muy muy bebé cuando yo empecé a ponerlo en el suelo, en el gimnasio o mantita de actividades como lo queráis llamar. Poner al niño cuanto más tiempo mejoren la manta de actividades es buenísimo para su desarrollo, para que ellos descubran, que ellos miren, sobre todo en las cositas que tiene en los arquitos, en las cosas que van colgando, se nota muchísimo como día a día van teniendo los cambios, hay veces que al principio tú lo pones ahí y el niño no se da ni cuenta de dónde está ni lo que tiene por ahí al lado ni que tiene un arco con juguetitos colgando, no se dan cuenta de nada, pero con el paso de los días te das cuenta como de repente pues va fijándose, va fijando la vista en algo ya después empieza así como intenta querer colo coger, no sé, me fascina la capacidad de los bebés de desarrollarse tan rápido, o sea, es que es vertiginoso. Y bueno, nuestro mantita es muy bonita, a lo mejor a alguien le choca que sea así de color pues con bastante negro, ¿vale? Pero los bebés ven, o sea, no tienen bien desarrollado el sentido de la visión, de la vista al principio, por lo que las cosas con alto contraste, los colores blancos y negros son los que ellos ven mejor y de hecho le ayudan a estimular el nervio óptico muchísimo, a desarrollar el cerebro, a estimular la concentración, o sea, todo eso. Entonces yo elegí ese gimnasio que me lo regalaron mis compis del trabajo por cierto, pero lo elegí yo en esos tonos precisamente por eso, por el tema del desarrollo. Y también lo tenéis en la mantita de juego abajo en mi cuenta de pique. Mirad, como estoy hablando del tema de esto del blanco y negro y tal y cual, compré también hace varias semanas un pack, ¿vale? Que vienen cuatro paquetitos de estos, ¿vale? Son dos cajitas como esta y dentro de cada cajita vienen dos paquetes y aquí tengo uno porque este es de 0 a 6 meses y hay otro paquete que es de 6 a 12 meses pero que lo tengo guardadito porque lo pondré por Navidad, ¿vale? Lo van a traer los reyes, ¿vale? Así que bueno, son estos paquetes de tarjetonas y bueno, son unas tarjetas negras que tienen estos dibujos, ¿vale? Son así, son de buenísima calidad, la verdad que las tarjetitas estas no son baratas, ¿vale? Tienen por delante y por detrás y esto, bueno, pues tú se lo pones al peque a una distancia de unos 30 centímetros y viene muy bien porque ellos se van fijando en todo, se fijan muy bien en los detalles de la tarjeta y lo ves como que le interesa muchísimo y ya os digo, estimulan nervióticos, estos llevan, algunas llevan un poquito de rojo, ¿vale? Pero la mayoría, ya os digo, son en blanco y negro, estas son las que más estoy utilizando, que son las que más me gustan, que son las de las formas y después están estas que son más blancas que negras, ¿vale? Que son las de los números, las letras, ¿vale? Y bueno, pues no sé, ahí están, me gustan un montón y ya os digo que aunque esto es caro y ahora sirve pues para estimular, mirad, es que además lo pone aquí, estimula nervióticos, mejora la concentración, cultiva la observación y desarrolla el cerebro, ¿vale? Me gusta porque cuando seamos mayorcitos utilizaremos las tarjetas pues para aprendernos los números, para aprendernos las letras, cuando seamos mayorcitos todavía y haya que aprenderse los números y las letras en inglés, pues ya tenemos tarjetitas, así que yo creo que es algo que le voy a sacar mucho partido y que estoy usando ahora con Pablo muchas veces en semana, pues empiezo a enseñarle las tarjetitas y él las mira y no sé, la verdad es que me gustan un montón y las otras de 6 a 12 meses no me acuerdo de qué son porque tal y como vinieron las guardé porque a mí todo lo que va de Navidad no quiero verlo mucho, pero bueno, me gustan un montón, así que también está el enlace abajo. Y os enseño ahora estos libritos de tela que me encantan, ¿vale? Este que os he enseñado, mirad, este lo compré por Amazon, ¿vale? Y ha tardado bastante porque ha venido de China. La telilla se ve que es un poco sintética, ¿vale? No es una sin una calidad de algodón o terciopelo, ¿vale? Es bastante basiquito pero está muy bien cosido con medida de seguridad bastante buena, esto no se va a salir nada de aquí ni el riesgo de nada para el bebé, ¿vale? Y bueno, creo que me costó cuatro eurillos, mirad, que se estierra y todo, me costó unos cuatro euros y bueno, me gustó mucho de la ovejita y después compré otro que lo encontré, este lo compré en Aliexpress, pero vamos, que si os fijáis es primo hermano y bueno, es este y también es en blanco y negro, ¿vale? Es de animalito y es en blanco y negro y bueno, pues tiene el gato, el pato, están en inglés lógicamente, ¿vale? Pero bueno, no sé, me gustan un montón. Estos libritos suelen costar un poco caretes, en plan 10 euros, 12, pero que por internet tenéis opciones económicas. Una cosita que yo pensaba que iba a usar menos de lo que he usado es la cámara de vigilancia, ¿vale? Las cámaras normalmente suelen ser caras. Yo encontré esta por Amazon, ¿vale? De una marca que se llama GHB, tienes un monitor, ¿vale? Hay algunas que van con el móvil y tal y cual, a mí eso no me molaba porque después no puedes estar, o sea, si quieres ver al niño no puedes usar el móvil, me parece una castaña y bueno, me gusta tenerlo fijo y estar viendo al niño todo el tiempo. ¿Cuándo lo uso? Porque yo también vivo en un pisito, no es que yo viva en un palacio y el niño lo voy a dejar en el ala este y yo me voy a ir al ala oeste, ¿vale? No es así, pero a lo mejor yo me levanto antes que él y enciendo la camarita pues si yo estoy desayunando tal y cual o se mueve o él se despierta no me doy cuenta pues estar pendiente, ¿vale? O hay veces que ha caído rendido y directamente lo pongo en la cuna y se queda a gusto en la cuna y pues Fernando y yo nos vamos a cenar, aquí en casa no a cenar, a la calle lógicamente, vamos a cenar o a ver un ratito en la tele o lo que sea, pues también me la pongo, ¿vale? No es una cosa que utilice pues a lo mejor todos los días pero sí lo estoy usando más de lo que pensaba en un principio que lo iba a usar y no es muy cara, creo que costaba 60 euros o algo así, ¿vale? Que a lo mejor pues yo que sé si alguien os dice dime una idea de regalito o lo que sea pues es una buena idea de regalo, la verdad. Una cosa que para mí es imprescindible, ¿vale? Para mí, esto ya os digo que realmente imprescindible no es nada pero esto para mí sí lo es, es el porteo. O sea, yo desde que descubrí el porteo es una cosa que me parece una pasada, maravilloso, no sé, te hace mantener un vínculo con tu bebé, es como, no sé, como si estuviera todavía ahí en la barriguita dentro tuya, no sé, me parece genial, también me parece una forma genial de que papá y bebé creen el vínculo, ¿vale? porque realmente nosotras las mamás al estar gestando al bebé el vínculo se des... o sea, tenemos muchos meses donde vamos desarrollando el vínculo con ese bebé y cuando el bebé nace realmente ya tenemos esa conexión, es como si ya lo ves por primera vez pero es como si tú ya lo conocieras un poco, ¿no? O lo amas, lo adoras, es como, no sé, tú lo has estado sintiendo, no sé, hay una conexión muy muy fuerte entre una mamá y un bebé, ¿vale? Y el bebé, o sea, y el papá no quiere decir ni que no lo quiera ni que no tal, pero lo que es el vínculo, esa conexión brutal entre papá y bebé, el papá se lo tiene que currar un poco, ¿vale? Porque no es algo innato como nosotros, que el niño sale y la madre es como, es algo que nos sale, ¿vale? Para el papá realmente es como algo extraño que de repente llega a tu pareja, ¿no? Y, bueno, no me quiero enrollar mucho pero que viene muy bien el porteo para que papá desarrolle ese vínculo muy fuerte con el niño, no quiero decir que sea la única forma que se puede desarrollar, ¿eh? Ni muchísimo menos, que os veo ya en los comentarios, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que yo os recomiendo? Bueno, pues yo estoy encantada con mi mochila de porteo, ¿vale? Que me lo preguntáis un montón por Instagram cada vez que la saco, ¿vale? Es esta de color turquesa, mint, ¿vale? Y es de la marca Fidela y es la Fidela Fusión, ¿vale? La Fidela Fusión la talla la Totler, ¿vale? Y bueno, pues me encanta, me encanta, me encanta y es muy fácil de poner y a mí me salva la vida no solamente pues a la hora de salir a la calle, sino el porteo a mí me soluciona la vida estando en casa, ¿vale? Porque cuando Pablo lo único que quiere es estar conmigo en brazos, si no fuera por el porteo yo no podría ni poner una lavadora, ni limpiar el polvo, ni recoger, ni tomar la ropa limpia, ni podría hacer absolutamente nada, ¿vale? Y con esto pues es como tener las manos libres, ¿vale? Y referente al porteo, ¿vale? Otra cosa que recomendaría si no queréis haceros de una mochila es un fular, ¿vale? Un fular de tejido duro, ¿vale? No los fulares elásticos o semielásticos, yo tengo fular elástico, de hecho tengo dos, que los usaba mucho los primeros, bueno, yo creo que la primera vez que monté a Pablo en un fular tendría 10 días, viene genial para los primeros momentos, pero una vez que ya el bebé va empezando a pesar, pues como que el fular semielástico se vence un poco y bueno, fular de tejido, ¿vale? Bueno, voy a pasar al tema juguetes o entretenimiento del bebé, ¿vale? Mordedor, importante, ¿vale? Pablo ahora mismo todo lo muerde, todo se lo echa a la boca, las puños se los mete entero y bueno, los mordedores están muy bien. Yo quiero recomendaros este en concreto, ¿vale? Tengo, bueno, es la jirafa Sophie, ¿vale? Que es súper famosa, a mí me regaló, mi amiga Mami me regaló el pack de la mini Sophie, que es como yo le llamo a esta, y la Sophie grande, ¿vale? Lo que es solo la jirafa. Pero la pequeñita me encanta porque lo pueden agarrar muy bien, ¿vale? Con sus manitas chiquititas lo agarras súper bien. Y aparte, al tener esto, le puedes enganchar un chupetero, ¿vale? Le enganchas el clip al gordito y eso y no se cae, ¿vale? El otro día no lo enganchamos en el chupetero y casi, casi que perdemos a la mini Sophie en la calle, ¿vale? Porque al bajar un escalón se cayó y menos mal que me di cuenta y fuimos corriendo por ella. Pero bueno, que eso, que lo engancháis en un chupetero y eso. Y a mí me gusta mucho el chupetero. Y otra cosita que me parece muy importante, ¿vale? Son este tipo de juguetes que son pues también para estimular a los bebés, ¿vale? Tienen pues que si el pitito, las bolitas, aquí tiene un espejito, diferentes texturas de, de esto, sí, diferentes telas, esto que hace sonido, no sé, me gusta un montón. Este, por ejemplo, me encantó, entré un día en el Lidl por una cosa rápida y cogí, vi que tenía juguetes de bebé y entre muchos modelos que tenía, me encantó este, ¿vale? y, bueno, mirad, tiene como dentro un cascabel también y me gusta un montón y como tiene esto, ¿vale? Se lo puedo enganchar perfectamente en el, en el gimnasio, ¿vale? Se lo engancho en cualquier de estos de gimnasio y, pues, a él le gusta un montón. Otro cacharrito así parecido a este que me gusta un montón que me lo regaló mi amiga Loida es el burrito, ¿vale? El burrito tiene, pues, en las patitas tiene ahí un espejito, tiene las bolitas, suena muchísimo y me encanta esto porque el pequeño lo coge así, de eso muchas veces se mete hasta el brazo. Muy gracioso. Y también con esto, pues, lo engancho en el gimnasio de actividades, ¿vale? Este, como es del Lidl, pues, no tengo, pero este sí sí he encontrado también en el enlace, ¿vale? Por si os gusta, este a Pablo, pues, le encanta el burrito. Una cosita que yo he utilizado muchísimo y que yo os la recomiendo una barbaridad si tenéis pensamiento de dar lactancia materna, ¿vale? Es un sacaleche. Ya os lo dije en el vídeo de la lactancia, ¿vale? Yo he utilizado un montón el sacaleche, lo sigo usando, no con la intensidad del principio, pero lo sigo usando porque hay veces que yo que sé que Pablo está dormido y es que ya no puedo, tengo el pecho que voy a reventar y tal y me alivio, ¿vale? También yo en un principio empecé a hacerme un banco de leche por el tema de la vuelta al trabajo, que al final, como están las cosas como están, de momento no hay vuelta al trabajo porque, bueno, no viene al caso, pero que en mi oficina no estamos toda la plantilla trabajando, ¿vale? Solamente hay un par de compañeros trabajando. Entonces, de momento, pues ese banco de leche que yo había empezado a hacerme no va a hacer falta, ¿vale? Pero bueno, en el momento en el que la cosa mejora un poquito la situación y tal, pues, pues eso, si hay que hacer banco de leche, se hace y eso, que con esto me saco yo la leche súper bien. Es el, creo que se llama Natural in Mi de la marca Chico. Otra cosita que vais a usar un montón es una buena bolsa para llevar las cositas de vuestro bebé, ¿vale? Yo tengo esta preciosidad, ¿vale? Que es una preciosidad auténtica, es de la marca Vitrive, ¿vale? Ahí os lo dejo y y bueno, aquí vais a llevar todo lo necesario para vuestro peque, ¿vale? Tanto colgadita del carro, ¿vale? Como si no vais con el carro. Yo, por ejemplo, muchas veces vamos porteando y, pues, oye, necesitas llevar los aviones del pequeño, ¿vale? Así que eso es fundamental, que invirtáis en una bolsa que realmente os guste, que se usa un montonazo, la verdad. Otro básico son gasas, gasas barra muselina, como lo queráis llamar, yo de toda la vida yo le he llamado gasitas, ¿vale? Pero bueno, son gasitas. Estas que son tan, tan bonitas, con estos estampados tan chulos, ¿vale? Son de Aliexpress y también tenéis los enlaces abajo, mirad, estas que me encantan, estas me encantan, son súper, súper suaves, porque además son de una mezcla como de algodón y bambú, ¿vale? Pero bueno, también tengo las de Primark, que son muy buenas, ay, mira, esta también me encanta, hace tiempo que no la usaba, la tenía ahí al final, la de los limones. Y bueno, esto es una cosa que tenéis que tener siempre, yo tengo una en cada sitio, tengo una en el sofá, una en la bolsa del carro, siempre limpia, tengo otra en la cama, porque no sabes en qué momento tu bebé te va a echar la pota, así que, que bueno, que está muy bien. Y ya no solamente la pota, ¿vale? Ya es por el tema babas. Así que en cuanto al tema babas, yo os recomiendo también este tipo de de baberito, que parecen así como unas bandanas de estas, pues para el tema babitas. No tanto para limpiarle las babas, porque tú no vas a estar limpiándole a cada baba que se le salga al chico, ¿vale? Pero para que no se moje entero, ¿vale? Sobre todo, es que ya, es que me ha pasado, de, de los duchos por la noche, le pones el pijamita, ahora, mientras que tú te pones al final, no sé qué, no sé cuánto, le tienes que cambiar el pijama, porque se ha babeado todo entero. Así que, le pones esto y bueno, si babea, pues babea esto y ya está, ¿vale? Así no llevan el pechito mojado y eso. Así que, bueno, esta tan bonita es de Fundas Barcelona, ¿vale? y esta telilla va a juego con la silla del coche. Que, por cierto, silla del coche, si tenéis coche, también es una cosa imprescindible. Igual, es imprescindible que os informéis muy bien en cuanto al tema de las normativas que están vigentes, tal y cual, que sean muy seguros si vuestro coche tiene Isofit, que tengáis Isofit y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, que ya os digo que eso es una cosa imprescindible en el caso de que tengáis coche. Si no tenéis coche, pues, pues, eso que os ahorráis porque valéis un pico. Otra cosita que me resulta súper, súper apañada es esto de aquí, ¿vale? Esto es como una especie de neceser, ¿vale? Es la pañalera y yo la tengo. O sea, esto lo uso yo para cuando, por ejemplo, voy con el niño porteado y lo que necesito es llevarme lo básico, meto aquí lo básico, paquete de toallita, un par de pañales, una gasita y a correr. Va con el chico y también, ¿vale? O metes aquí tu cartera, tu DNI, lo que sea. Y otra cosita que suelo llevar también aquí en la pañalera es este tipo de cambiador desechable, ¿vale? Que no ocupa nada y bueno, bueno, es desechable pero yo lo reutilizo un montón, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo este siempre ahí metido porque es el que utilizo cada vez que voy a pesar a Pablo en las farmacias, ¿vale? Es una báscula de estas así que tiene como, no sé, una plataformilla así, ¿vale? Entonces, en vez de poner al niño ahí directamente, pues siempre le pongo este cambiador ahí desechable y pongo al chiquitito encima y bueno, que ya os digo que esto no ocupa nada, lo metéis aquí y eso, y que está muy bien y así, pues siempre lleváis un cambiador aunque llevéis muy muy poca cosa. Hablando de cambiador, ¿vale? Os enseño el cambiador, tengo varios, ¿vale? Pero es que este me encanta. Lo llevo siempre debajo del carro. Es de to take, ¿vale? Y bueno, se cierra así con un clip y veréis por lo que me gusta tanto. Me gusta porque tiene esta parte que es al colchadita. Es como una almohadita, ¿vale? Que muchas veces pones ahí a los niños, los pobres y están ahí en una superficie súper dura o por lo menos ahí están acolchados y después se abre, ¿vale? Es bastante grande, se abre y bueno, tiene aquí como un espacio para meter aquí pañales y aquí una cremallera como para meter toallitas. Yo eso no lo uso, ¿vale? Porque siempre llevo pañales y las pañalitas pues o en la pañalera o en la bolsa del carro y tal, pero esto pues me gusta mucho llevarlo y cuando lo tengo que cambiar mirad, aquí tiene esta otra cremallera ya que no lo suelo usar, ¿vale? Pero que es bastante grandecillo pero lo llevo eso y siempre metidito debajo del carro y si necesito pues para una cosa así más rápida pues lo que os he dicho antes que con el desechable os va también muy bien yo que sé si vais a un sitio público en un cambiador de eso yo nunca he usado eso, ¿vale? es un cambiador porque como no salimos a ningún sitio con esto de la pandemia me da miedo pero imagino que bueno, que en algún momento si hace falta y hay un cambiador de esto de público de esto de la bandejita que se abre pues con el otro va que chuta, ¿vale? si no tenéis suficiente espacio. Buenas me cuelo en este vídeo la verdad que lo estoy editando ahora mismo y me he dado cuenta que se me ha olvidado una cosa importantísima y que uso mollón y es esta lamparita del pollo ya os la enseñé en un blog ¿vale? pero bueno hay gente que habrá llegado a este vídeo y no necesariamente ve los blogs ¿vale? no sé si veis que bueno la parte de abajo es rígida y la de arriba es blandita ¿vale? y como veis al toque se enciende ahora mismo está en lo mínimo de luz que da ¿vale? esto en la oscuridad prácticamente no se aprecia pero te da la luz suficiente pues para poder tantear y ver al pequeño y darle la toma nocturna del pecho y tal ¿bueno que tiene? pues que si lo dejas pulsado va cada vez progresivamente a más 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 luz ¿vale? así que lo podéis regular volvéis a apretar y va bajando ¿veis? va bajando de intensidad hasta lo mínimo que es esto ¿veis? lo podéis ir regulando en el momento en el que dejáis de apretar ¿veis? ha bajado baja más y ahora baja más y casi parece que está apagado pero no así que bueno me encanta me lo regaló una amiga y la verdad es que lo usan lo usan muchísimo muchísimo y bueno pues también está abajo en el enlace ¿vale? que esto es un regalazo de verdad os lo digo porque no es una cosa súper carísima que todas las cosas de bebé son súper caras pero es práctico a más no poder así que a mí me encanta mi pollo y lo uso un montón y básicamente esas son las cosas que hemos estado usando mucho con Pablo hay otras cosas que también me parecen sí que podrían ser necesarias pero que no ha sido nuestro caso ¿vale? yo a lo mejor os diría pues que tuvierais un biberón pero os vienen las canastillas normalmente las canastillas que os van regalando la matrona y eso siempre viene el típico biberón de la marca Ben ¿vale? entonces pues oye si al principio tenéis a lo mejor un polo olemino con la lactancia ¿vale? pues tenéis un bibi ahí de de recurso ¿vale? yo por ejemplo el bibi que usaba con Pablo era de de Twitch Shake eran estos de Twitch Shake ¿vale? que son los más pequeñitos y la tetina que le puse era la tetina XS ¿vale? es verdad que lo hemos usado poco porque a las varias semanas Pablo ya se enganchó al pecho en el momento en el que cambia cortamos el frenillo y bueno y tampoco hemos abusado mucho del bibi porque le dábamos con el dedo jeringa para que realmente no hubiera una interferencia cuando retomáramos la lactancia ¿vale? así que bueno creo que siempre conviene tener un biberón y bueno mi asesora de lactancia me dijo que este estaba bastante bien dentro de los biberones que este estaba bastante bien por el tema de que no salía mucho flujo y eso que el niño tenía que hacer un poquito de esfuerzo a la hora de chupar también del bibi tema chupetes pues mirad tema chupetes tengo un montón de chupetes aquí muertos de la risa muertos de la risa en el sentido más literal ¿vale? Pablo ahora que tiene cuatro meses lleva como una semana cogiendo un chupe muy específico que es el de tetina fisiológica ¿vale? no anatómica fisiológica de Swabinex es el único que parece que está cogiendo y que lo coge en un momentito puntual cuando sabe que no puede más de sueño te lo mete pega tres chupetones cinco minutos lo escupe y se acabó o sea no es un niño muy de chupete ¿vale? entonces es que él nunca le ha gustado hasta este momento que parece que bueno que oye que parece que lo coge se consuela y cuando no lo necesita más pues el suelito lo escupe así que por eso no os recomiendo ni os enseño más cosas de esas y ya por último otra cosita que que me parece es una tontería pero se usa ¿vale? es esto de aquí es una bolsita así de este estilo ¿vale? esta me me lo mandaron desde el baúl de Carla os pondré el Instagram por aquí ¿vale? y bueno mirad que bonito esta tela de Mapamundi es una bolsita ¿vale? básica que puede darle 500 millones de uso pero el uso para el que yo le doy es meter una muda siempre llevo una muda de repuesto en la bolsa de Pablo ¿vale? y esto es creo lo más imprescindible de todo el vídeo ¿vale? no en sí la bolsa sino el llevar siempre una muda de repuesto para vuestro bebé porque no sabéis en qué momento lo va a necesitar o bien porque se eche la pota y se pringue entero o bien porque se caga rucie y se le rebose el pañal ¿vale? que esas cosas pasan así que bueno yo siempre llevo un chándal ¿vale? un body llevo aquí una sudadera y sí llevo una sudadera y un pantalón de chándal ¿vale? y normalmente suelo llevar también un body ¿vale? pero así llevo normalmente suelo llevar un body así que llevo eso un body un pantalón de chándal y una sudadera eso porque es que ahora estamos a finales de noviembre como quien dice ¿vale? si fuera verano pues llevaría otra muda más ligera pero esto me parece algo bastante importante y poco más la verdad ya podría seguir aquí infinitamente enseñando que si saca moscos perfume y cosas de esas pero realmente las cosas que más he estado utilizando y que más me gustan son estas así que bueno espero que no se haya hecho un vídeo muy muy pesado vuelvo a repetir la mayoría de las cosas están abajo en el enlace lo que no está abajo en el enlace porque no lo he encontrado ¿vale? y si no pues os pondré por ejemplo la página web directa por ejemplo a la bolsa del carro la pañalera y eso eso no está en piquero ¿vale? os pondré la página web de bitrive también y nada más que hasta aquí este vídeo que un besito enorme y que nos vemos muy muy prontito y se me ha hecho de noche rajando un beso enorme también ¡Gracias!